¿Por qué tienes que ir ahora a Londres? No lo entiendo. Mamá, no me quedaré mucho tiempo. Volveré antes de que te des cuenta. Eso es lo que tú crees, jovencito. Cuando te vayas, estaré contando los días que llevas allá. Te prometo que te llamaré todos los días. Incluso podemos hacer videollamadas. A la abuela le encantaría las videollamadas. Sí, estoy segura que sí. Mejor llamamos desde un celular, hijo. Tu abuela ya está vieja. No entiendo de videollamadas ni nada de eso. Además, cuando estás lejos de mí, me pongo muy triste. No exageres, mamá. Podemos viajar e ir a visitarlo cuando queramos. Ay, eso sería fantástico. Quisiera ir, Jacob. Muero por conocer las tiendas londinenses. Me imagino. Entonces yo seré la excusa para que viajen. Ven conmigo, hijo. Necesitamos conversar afuera. Ay, no. El gran jefe quiere hablar conmigo en privado. ¿Qué pasa, abuelo? Ven, vamos. ¿Qué pasa, abuelo? 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Podría decir algo, por favor? Si sigue molestando, lo denunciaré. ¿Quién era, hija? No lo sé, mamá. Me llama y se queda callado. Pero qué extraño. De seguro es un pervertido. Ay, por favor. Dice cuál es el número. Dice número privado. Entonces no te has olvidado de mí. Espera un poco, mi amor. Pronto nos reuniremos. Muy pronto. El tiempo pasa muy rápido, Kerem. Aún te veo como el niño que corría por este jardín. ¿Lo recuerdas, hijo? Una noche quisiste que todos jugáramos a las escondidas. Fue todo un alboroto. Hiciste todo un escándalo para conseguir lo que querías. Al final, toda la familia tuvo que salir a jugar. Recuerdo. Fue muy divertido. Tú me decías dónde estaban todos escondidos. Bueno, siempre me interesa ha sido que seas feliz, Kerem. Gracias, abuelo. Hicimos trampa ese día, pero nadie lo supo. Aunque fuera una trampa, tú estabas muy feliz esa noche. Y si es, por hacerte feliz, haría lo que fuera. Y aunque significara un error, arriesgaría lo que fuera por ti. Lo sé, abuelo. Tú siempre has sido muy importante para mí. Quiero decir que tú siempre serás parte de mi corazón. Y también de mi alma. Ay, abuelo, qué sentimental te pusiste. Últimamente estás viendo muchas telenovelas, ¿o qué? Bueno, es que... Últimamente he estado pensando mucho en el pasado. Bueno, es por la edad. Cuando uno envejece ya no tienes mucho futuro en qué pensar. Siempre estás mirando hacia atrás. No digas eso, abuelo. Tú aún tienes mucho tiempo. Escucha, Kerem. Yo no solo... He sido un abuelo para ti. Traté de ser un padre. No sé si lo conseguí. Pero lo intenté. Hiciste todo y más, abuelo. Siempre me has apoyado en todo. Bueno, espero que nunca hayas sentido que te faltó algo. Siempre me lo has dado todo. Y tienes una gran familia después de todo. Abuelo, eso está claro. Por supuesto que sí. Y somos felices así, Kerem. Somos muy felices. Ven. Déjame darte un abrazo, hijo. Tú siempre serás mi tigre. Mi querido nieto. Música Música Música